¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ay, qué padre! ¡Qué bonito, muchachas! Oye, estamos compartiendo cocina. ¡Eso! ¡Eso! Vamos a demostrar de qué estamos hechas. Fíjense. A ver. Yo voy a cocinar, ¿eh? Ahora. Bueno. Eso es todo. En la cena de Año Nuevo me quiero lucir. ¿Qué me recomiendas preparar? Uy, a ver, espérate. Toma nota. A ver. Te voy a enseñar a preparar, Lizeth, un deleite de temporada, un lomo a la crema con el toque inahualable de crema al pura. Ahora, ojo, vamos primero a hacer la diferencia. Eso es todo. Como nos hace, sale el sol. Lomo de cerdo necesitamos... El lomo de cerdo lo podemos pedir con nuestro carnicero ya rebanado, ¿sale? Entonces, todo tiene un porqué en la cocina. Muy bien. Vamos a empezar a salpimentar. Ok. Y aquí toma nota, Zahid, porque es importante para ti este tip. Árale, pañalón. Vamos a ponerle sal y pimienta. Ahora, primero, ¿sabes qué? La intención de salpimentar las cosas es para que la carne penetre. Ok. Sale, bueno. Entonces, Pau, ¿me ayudarías? Te ayudan. Vamos a poner un poquito de aceite. Exacto. Salpimentar. Anota y también hay en casa los tips. Muy bien. Después le vamos a poner un poquito de mantequilla y vamos a salpimentar. Ya salpimentamos y ahora vamos a sellar. Exactamente. Sellar es nada más un poquitito, ¿cierto? Fíjate que es qué bueno que preguntas eso y también lo comento acá con Lisette. ¿Qué es sellar? Si en casa hace una costra que es como quemadito, van por buen camino porque esa costra carameliza y todo tiene un porqué. Pero hay que utilizar mantequilla al pura. Definitivamente, aquí ya está. Para terminar de cocer. Aquí ya está y le puse equivalente como a una cucharadita, ¿sale? Muy bien. Entonces, estos lomos, el lomo es una carne de cerdo súper magra y hay que ocuparla. Y más, si estamos de festejo mañana, hay que alistarnos para dar gracias para este 2023 que viene. Totalmente. Entonces, bueno, voy a enseñar. Lisette, tú en casa, de los ingredientes que yo estoy ocupando. Dígame. Por ejemplo, échalot, ¿lo conoces? Pues lo he escuchado, pero de conocerlo, no. No. Ok. Preséntamelo. Presento, por favor. El échalot y ahorita vamos a empezar con la salsa. Pau, tengo un plato blanco de este lado y vamos a pasar nuestro lomo, insisto, consuma carne de cerdo porque es muy magra. Ok, ahora la vamos a poner de este lado y vamos a empezar ahora sí con la salsa. ¡Ay, qué lindo! Échalot. Ok. Échale, échalote. Échalote. El échalote es la fusión entre ajo y cebolla. A eso sabe. A mí me encanta. El échalote es delicioso. Echa un sabor muy peculiar. Es muy peculiar, exactamente. Y anímense a comprarlo. Entonces, ahora sí, vamos a sofreír el échalote. Después le vamos a poner la alcaparra que previamente ya está drenada porque viene en salmuera. Le vamos a poner mostaza. ¿Me ayudarías? Por favor. Vamos a ponerle mostaza de este lado. Véngase. 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 Y tú dile, yo ahora, ¿ahora dónde le pongo la mostaza? Alcaparra, equivalente a una cucharadita. ¿Toda, toda la que está aquí porque es la medida? Exactamente. Ah, muy bien. Ahí está. Equivalente a una cucharadita. Después de la mostaza, vamos a incorporar. Incorpóralo muy bien, dice. Muy bien. Ahí está. Exacto. Justo. Esos son los colores tan bonitos. Entonces, es que huele un toque especial y huele muy rico. Vino blanco, lo único que queremos hacer es que se quede el perfume del vino y no quede la parte del alcohol. ¿Ok? Hay que reducirlo. Rico, rico. Y se hace que la carne o el pescado o lo que sea sepa de verdad diferente. Diferente. Exactamente. Ahora, está muy especiado estos sabores, pero queda muy rico. Ahora, para finalizar, vamos a agregar mucha crema al pura. Ahí está. Este es el secreto. ¡Ay, muy bien! Eso, pues ahorita en sus casas o mañana, mándenme llamar y se las hago. Oye, esta receta está buenísima para mañana. ¿Sabes qué? Es muy buena para mañana. Y ahorita el toque, Pau, y Lisette, que le puse de crema al pura, le da consistencia y vamos a salpimentarlo. Exactamente. Pau, con las pinzas me ayudarías a poner aquí el lomo. Con muchos me pasas pinzas. El de ella no, se quema. No, ¿cómo crees? No, Isa, mira. Oye, lo podré poner, pero está chiquito, no les conviene. No, el lomo de cerdo, seguramente no le digas así. Qué gacha, qué gacha, qué gacha que le digas así a la twin. ¿Aquí lo pongo? Muy bien, exacto. Y va a empezar la parte cremosita. Con el calor va a empezar a cocinarse el lomo. Vamos a salpimentarlo. Qué rico. Y de guarnición. Qué rico. Se ve buenísimo. Insisto, vayan a mi casa mañana. Se ve buenísimo. Andan todos hambrados aquí. Tenemos muchísimas razones. ¿Con qué lo vamos a combinar, Pau? Lo vamos a combinar, Lisette y Pau, con una guarnición de papitas al gusto. Puede ser la cámara. Y que ahorita en esta temporada casi todos compran papas. Pero, ¿qué les pusiste aquí? La papita lo único que trae aquí es tan cocidas. La aplasté así con mi mano, porque así luego lo hacemos. La ponen con un poquito igualmente de mantequilla al pura, sal y pimienta. Y listísimo. Ay, está buenísimo. Ay, cuánta razón tienes, de verdad. Híjole, esta temporada con al pura, nuestros platillos dejan de ser ordinarios y se vuelven la pura crema. Ahí está. Anoten los ingredientes, porque esta receta va a estar deliciosa para festejar el 2023. ¿Qué creen que nos falta? ¿Qué nos falta, Ingrid? ¡Probarla! ¡Qué hora ya! ¡Probarla! ¡Qué hora ya! Y el que parte con pan. ¡Qué delicia! ¿El que parte con pan? Mira que queda con la pan. Mira que delicia. Ándale, Jassi. Sí, acompáñala con pan. Me toco con cuchara, güey. Bien rico, ¿no? Se ve. ¿Con mejores aromas es hacerle así? Sí, sí. Ay, Ingrid, gracias, de verdad. Gracias, Ingrid. Buen día, que se ve delicioso eso. ¿Ya me puedo servir? Feliz 2023 a todos. Gracias, Ingrid. Disfruten casita. Siembra, gozad. Disfruten familia. Un a la vez. Un minuto, un minuto. Nosotros comemos la rica comida.